El Rey Amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que la aprietan fuerte Todavía le late el alma y el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Que ya no me quedan muchas horas de vida Desde tu partida, angelito Vuela, angelito Vuela, que tampoco te quedan muchas horas de vida Marque tu partida, angelito Amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que la aprietan fuerte Todavía le late el alma y el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Vuela, angelito Vuela, que ya no me quedan muchas horas de vida Desde tu partida, angelito Vuela, angelito Vuela, que tampoco te quedan muchas horas de vida Marque tu partida, angelito Sorprendió ese en la cama de un extraño Jugando a quererse Nunca pensó que la venganza, un desengaño La hiciera atreverse Tal vez fueron las copas del ambiente o tanta gente O aquella excusa frecuente O aquel refrán de que la vida es solo una Y hay que vivir el presente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Morir o detente, detente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Morir o detente, detente De nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo, no vuelvas más De nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Porque vuelo, no vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela, vuela Angelito Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Se convierte en muerte Que descansen en paz Vive la vida minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Un motivo por el cual conducirte En la forma correcta Te lo aseguro